Nos acompaña David Zelaya, el ex, ahorita, ex participante de Top Chef, porque el día de ayer, bueno, sabemos, se dio un capítulo más y ya conocimos que tú has salido de esta competencia, pero no te vamos a dejar ir sin que nos contes un poquito de lo que ha sido esta experiencia. ¿Cómo estás, David? Pues muy bien, gracias por la bienvenida que me acaba de dar y la verdad muy feliz, muy contento porque han habido pruebas durante toda la competencia bastante fuertes, pero el día de ayer no fue la excepción, ¿verdad?, de ver esas redes partidas por mitad y decirle a un cocinero de esta sala, o sea, realmente un cocinero sí conoce, pero no practica. Entonces, una cosa es conocer por imágenes, por fotos, los tipos de corte, pero ya es la hora de que usted haga el destase, realmente ni un cocinero lo hace, de hecho en las cocinas profesionales, en los hoteles, tienen su área de carnicería. Ah, sí, y hay gente especializada en cortada. Así es, entonces ellos realmente se encargan de elaborar los cortes, las secciones, para luego que esa carne suba al restaurante y se elabore la producción, ¿verdad? Pero es muy diferente, realmente fue una prueba muy complicada y fuerte, porque fuimos a, o sea, a la brava, ¿verdad?, los rangers, como dicen, no sabíamos nada de esto, pero al final fue una prueba bastante bonita, en la cual se compartió con la gente, se hizo un plato para 100 personas, los jueces también, ¿verdad?, hubieron bastante críticas, bastante fuertes, como siempre, ¿verdad?, realmente las pruebas son cada día más difíciles y más complicadas. Pero muy, muy contento, muy feliz, porque logré muchas cosas, una de ellas, ver a mis compañeros el día de ayer llorar por mi partida. Ay, sí, eso siempre, siempre el sentimiento. Realmente, realmente, a uno le llena de emoción, porque en tan poco tiempo lograste impactar a la gente, entonces eso es muy bueno, habla muy bien de ti, y eso fue lo que a mí me gustó mucho. Y lo otro que también me llevo de programa es que, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, yo no practico la cocina de lleno, o sea, no estoy trabajando de lleno en la profesión que ya he estudiado, pero esto me dio a mí una pauta de poder seguir viendo esto, realmente, estar en el programa me llenó a mí de alegría, me llenó otra vez la pasión que tengo por la cocina, realmente yo sé que este don que Dios me ha dado, pues, tengo que ponerlo en práctica, realmente me encanta la cocina, vivir esa presión, vivir esa angustia de que el juez le gustara el plato, realmente es algo bonito, y quiero volver a vivirlo sin dado caso en el país, por lo menos algo así, créame que ahí estoy de nuevo. Ah, eso me gusta, fíjate que esa actitud da muy buena impresión de ti, porque hay mucha gente que se queda bloqueado en que, uy, me sacaron de la competencia, no gané, y se bloquean, y la verdad es que esto para ti también, David, ha sido una plataforma para que mucha gente sepa de lo que eres capaz de hacer, te complementa muchísimo tu currículum, me contaba David que se encuentra, pues, cursando todavía su carrera en ingeniería de alimentos, y el saber cocinar, pues, de pronto, claro que te va a ayudar a completar ese currículum tuyo. Cuando estudias ingeniería en alimentos, realmente, en tu caso en particular, ¿qué te gusta hacer al salir? Pues, mire, de hecho, yo me metí a estudiar esa carrera por dos razones, una era porque, tengo muchas recetas propias que yo quiero poder expandir en el país y, ¿quién quita?, ¿verdad?, también exportarlas, pero para eso necesito saber de producción industrial, ¿verdad?, necesito saber de cuántas, por lo menos ahorita lo que llevo estudiando, sé que la cocina es muy diferente a la carrera de ingeniería de alimentos, ¿por qué razón?, una, porque en cocina, pues, usted agarra el puchito de sal, lo coloca, y de acuerdo a su paladar o sazón, así lo deja, en cambio, en cocina industrial no se puede hacer eso. No. O sea, si usted probaba un embutido, todos saben igual. Entonces, esa es la que yo, bueno, es un objetivo, ¿verdad?, de poder mis recetas estandarizarlas, para que todo se sepa, sepa igual y sepa, ¿verdad?, realmente perfecto, en el sentido de que ningún plato sepa igual, o por lo menos se sepa diferente al que yo conozco, ¿verdad? Fíjate que tenés un gran punto, ahí tú aprendes sobre control de calidad. Así es. Y eso es bien importante en cualquier negocio que uno emprenda, y más si te vas a dedicar al negocio de un servicio como alimentos, ¿verdad?, productos que todos consumimos, ahí te echamos de verdad que todas las buenas vibras, y yo les digo, David, ¿por qué no pones un servicio de comida? Ya con el aduado y todo, a domicilio, para los que no cocinamos, ¿verdad? Sí, es muy bueno. Le parece la idea. David, tus amigos, tu familia, ¿qué te han dicho sobre tu participación? Pues mire, realmente para mí es una experiencia bastante agradable, porque ver a esa gente que tal vez uno no conoce, y ver la empatía de ellos hacia uno, pues realmente a uno le viene emoción, ver los comentarios que la gente ha puesto de mí, ¿verdad?, que qué lástima que te fuiste, que por qué te fuiste, incluso hablando ahí a Trampapalinas, la chef que está ahorita cocinando, ¿verdad?, rica, camarones, comentándome que por qué me fui, ¿verdad?, pero realmente es parte de esto, ¿verdad?, realmente el programa, un error puedes tener, un error, o sea, puede pasarte en la cocina, tal vez ese no era mi día, y ni modo, esto así es, es una competencia, se va saliendo, ¿verdad?, de acuerdo a tu capacidad, no la acusando, no la acusando, ¿verdad?, realmente el programa se hace por tu capacidad personal. O sea, yo ayer la regué, o sea, realmente la salsa estaba asquerosa. La probaste, dijiste. Yo soy bien sincero, realmente la salsa estaba muy ácida, y mi idea es hacer una salsa aridulce, pero no logré concretar el plato, realmente lo ejecuté mal, y me bloqueé, o sea, solo tuvimos media hora para cocinar, no reaccioné como tenía que haber reaccionado, me bloqueé, o sea, realmente me friqué, pero es parte de eso, ¿verdad?, es parte de la cocina, créame que hoy, por este error que cometí, voy a probar en Juayuba todas las carnes exóticas que existen, y así saber realmente cómo, o sea, qué sabor tiene cada plato y qué sabor tiene cada proteína, porque eso es muy importante para nosotros. Mira, y lo que acabas de decir es clave, a veces uno aprende más cuando las cosas no te salen como quisieras, o de una pequeña piedra en el camino, porque nunca se te va a olvidar, y eso te hace a ti más estricto contigo mismo, la autocrítica que te haces es básica, y tu trabajo, eso de verdad que se va a ver beneficiado, sí que te deseamos toda la suerte del mundo, te falta ya poquito, ¿verdad?, para tener tu carrera. Igual, ¿verdad?, si en casa, ¿verdad?, hay alguien que se queda contratado conmigo para hacer un trabajo o algo, pues estamos a las órdenes, realmente ahorita de lleno, no estoy trabajando en cocina, pero si ustedes quieren, o sea, si ustedes vieron algo bueno en mí, pues estamos a la orden, no duden en llamarme, en contactarme, para poder somentarse también ahí, ¿verdad? Ahí están, ahí están tus redes también, tienes Twitter, tienes Instagram, para que me lo contraten el muchachito, y dice, bueno, Facebook, en Facebook te encuentran como David Top Chef. La página de la fanpage que nos han hecho en el programa, ¿verdad?, ahí también me pueden contactar, yo estoy pendiente de la fanpage para contestarle a todos, de hecho, ayer, ¿verdad?, estuve haciendo eso, pero como un montón de gente me escribió, durante el día espero ahora poder hacerlo, ¿verdad?, para poder hacer su apoyo, y también su afinidad conmigo. Me encanta, muchísima suerte con todo, y estoy segura que el cariño de la gente te va a acompañar donde sea que estés. Así es. Siempre conteste los mensajes, y siempre, siempre le agradezca ese apoyo. Nosotros, pues, con esta despedida hacia ti, David, y que no sea la última vez que te veamos, nos vamos allá. La próxima viene a cocinar. Sí, así es.